bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas y bien os pude una pregunta que me habéis dejado bueno en un vehículo que le está mezclando el aceite con el agua o sea con el líquido refrigerante en el vaso de expansión y bueno cómo se puede saber si el problema viene del enfriador de aceite agua o es un problema de culata o junta de culata hombre lo primero que se mira es a ver si sale humo azul por el escape esto querría decir ya que el aceite está llegando a la cámara de combustión se está quemando y está saliendo entonces ya sabemos que hay hay que levantar culata pero como en este vehículo por ejemplo no sucedía eso lo primero que se hace sino como digo si en este o en cualquier otro es primero desmontar el enfriador de aceite agua y comprobar si funciona como lo comprobamos bueno en este de hecho ha sido sencillo fijaros cómo está el vaso de expansión por dentro aquí hemos vaciado el el cárter de aceite que sacar todo el aceite y apenas había agua y había muy poco pero bueno bien este es el enfriador como hemos hecho la prueba nosotros pues fijaros la primera prueba muy sencilla o sea le hemos limpiado un poco claro ha sido cuestión de soplar o sea se limpia esto un poco claro se sopla por aquí fuerte vale y se tapona en este caso por aquí ya se ve por dónde va el agua el recorrido que hace el agua ahí esa es entrada por ejemplo tenéis entrada de agua salida de agua y luego tenéis entrada aceite salida de aceite no pueden estar comunicados esta pieza ya sabéis que lo que se encarga bueno es por dentro circula agua y circula aceite le separan unas láminas muy finas de aluminio lo que hace eso es digamos el agua se encarga de mantener constante la temperatura del aceite en este caso como digo ha sido una prueba muy sencilla porque ha sido soplar simplemente con el pulmón haciendo fuerza como estaréis hinchando imaginaros un globo taponamos aquí con el dedo y salía por aquí por la entrada donde sólo debería salir aceite entonces ya hemos visto que es que tenía una fisura bastante maja por dentro vale y entonces la pieza estaba mal de hecho esta pieza como digo se ha cambiado en ocasiones si la fisura es muy pequeña pues ahí habría que comprobarlo ahí ya tendríais que hacer la prueba meterle aire a presión bueno aire a presión o agua a presión también se puede pero taponando la otra hay diferentes tipos de enfriadores pero bueno en este caso como digo ha sido soplar tapar esto con el dedo y salía por aquí ya directamente ya sabemos que esto estaba mal vale entonces como digo bueno este es el nuevo el que se ha puesto nuevo y bueno se ha limpiado todo el sistema de aceite se ha instalado y el vehículo ya a funcionar sin mayor problema como digo podéis hacer vosotros la prueba soplando fuerte y si ya veis que pierde por ese lado como digo que sale por una de las de la o de entrada o de salida de aceite ya sabéis que la pieza está mal pero en ocasiones si la fisura es muy pequeña hay que meterle como digo agua a presión o aire a presión taponando la otra salida vale para ver si comunica por dentro bueno pues aquí tenéis el vídeo si os ha sido de utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal